¡Suscríbete! Ya Ahora este de aquí Ahí El de acá, acá ¡Ah! Aquí, aquí me quedo Aquí me quedo Ya Déjame que le dé Ahí viene, ahí viene, uno, dos El de acá va muy lento Casi, casi como que de favor diciéndome Apúntame Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí ¡Ay! ¡Qué mala puntiría! Aquí Es que se mueve muy lento Es impredecible No, no, ahora nomás los voy a intercambiar porque eso es una estafa No me gustó ¿Qué? Capítulo 5 Las tierras sagradas perdidas De los campos y liceos De Seiya Una vez más están aquí los chicos Corriendo por las doce casas Buscando a Aders Necesito más este Más argollas, más dinero para poder comprar Técnicas nuevas porque no tengo Nada, no tengo en qué cara me he muerto Y ni sé cómo hacerle ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, dame esto de acá A menos lo que puedo hacer tal vez sea Extender mis combos Y tal vez eso me genere más dinero Pero... Este es el combo que me gusta a mí pues A menos de que vaya... Eso puedo hacer No, mi amor, haz así Y luego disparar Es lo que se me ocurre Mmm... ¡Dame algo! Tú, dame algo ¡Nada! Wow, qué egoísta que es este juego Es como Dead Space Pero aún más egoísta No hay nada por aquí No, vamos por acá ¡Ay! Vamos por acá entonces A ver, ¡atáquenme! Yo sé que me van a atacar todo temprano Estos tipos están obsesionados conmigo No hay nada por aquí, no ¿No? ¿Por acá? Tampoco ¡Ah! ¡Yo te dije! Yo sabía que se iba a romper todo temprano ¡Ah! ¡Ah! Ya, pues ¡Ay! ¿Y ahora? ¡Ah! 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 ¿Cómo lo hago para obtener más plata? No tengo nada Estoy... Chilo en la vida real Y Chilo en... En el juego ¡Ah! 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 Vamos por acá A ver, dame algo ¡Ah! Ok, no hay nada Qué egoísta que es este juego ¿Qué es eso que está allá? Parece como una... Una hacienda, no sé Allá, allá Justamente allá Allá, allá A ver, vámonos por acá ¿Qué hay por acá? Cuac, 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 cuac No hay nada, ¿no? Parece que no hay nada Cuac, 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 cuac ¿Qué hay por aquí? Déjà vu Que en francés quiere decir Ya visto O ya presenciado No, no hablo francés Es algo que me sé Porque me venía piccola De Lee Anderson De Denzel Washington Déjà vu Súper chévere Te recomiendo Sub-Zero y Scorpio Es como ver un anime Grace and Glory ¡Eh! ¡Ey! ¿Qué? No funcionan mis... Mi, mi, mi Witch Time No así funciona ¡Maldito! ¡Bayoneta, por favor, pues! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Qué raro! Yo esquivé Yo sé que esquivé el primer ataque Mas sin embargo No pude hacer este El... El Witch Time La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué no pude hacer Witch Time? Esto es un misterio Sonate Sonate En Deka Sonate quiere decir Sonata, ¿no? Pareciera que sí Aquí me quedo Aquí me quedo ¿Cuántos puntos me dio eso? No me dio nada prácticamente Cinco micelas de argollas O no sé, anillos No sé cómo es que se llama eso ¿Qué es esa plataforma? ¿Será que me puedo quedar aquí abajo? Sí, sí puedo No, no puedo Ese loco se tiró nomás ¿Sí lo viste? ¡Bruto! ¡Acá está! Bueno, me quedo con esto de acá ¡It's hot! ¡Uy! No, gracias Voy por acá nomás Voy por acá Voy por acá Deme en algo Qué egoístas No me dio nada por acá Gracias Por lo menos ese ¿Cómo se llama? Gárgola Esa gárgola me dio algo Voy por acá Voy por acá Voy por acá Tendremos el de los Te, gracias ¿Cuál es tío Que me quedan De ahí Tocca ¿Tú? ¿Use tío? ¿No... ¿No? A ver ¿No? 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 No? ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 La estructura bestial es lo mejor. Muy bien. Nada por aquí. Nada por allá. ¿Qué será?